Bueno, sí, la verdad es que ha sido un día muy bueno, sobre todo de sensaciones, algo que venía costándome un poquito de sentir y la verdad es que le he pegado muy bien a la bola, sobre todo me he sentido que le he pegado bien a la bola, quitando realmente un par de golpes solamente, y bueno, es lo que hay que hacer para hacer resultado aquí en Valderrama, hay que pegar bien a la bola, hay que drivear bien la bola, coger muchos vines y bueno, pues es lo que hemos conseguido hacer. Está un poquito nublado, entonces eso está ayudando a que no se ponga demasiado duro, pero sí que se veían que los vines están cogiendo color, un color así moradito, que es cuando empiezan a ponerse más duretes, pero bien, la verdad es que el campo está estupendo y disfrutando. Sí, sin ninguna duda, he tenido buenas, pero sobre todo de sensación yo creo que ha sido de las que mejor le he pegado, y bueno, pues eso es muy bueno e importante y bueno, pues a disfrutarlo. El golf es así, hay semanas que te encuentras un poquito mejor y hay semanas que te encuentras un poquito peor, obviamente pues sí, este campo es mi campo favorito, me encanta jugar aquí, y bueno, pues afortunadamente se me ha dado bien durante todos los años, pero bueno, eso no quiere decir nada, hay que seguir, obviamente es una muy buena primera vuelta, pero hay que seguir por el mismo camino e intentar tener una muy buena semana al final del día. Es un campo que te exige, te exige y bueno, pues lo que hay que hacer es ponerse, intentar pegarle con toda la confianza al mundo y bueno, pues intentar hacer lo mejor posible, pero bueno, hay varios golpes que son tensos en este campo, por supuesto. Afortunadamente no he fallado muchos grines, el approach que se me ha quedado en el 15 era un approach bastante sencillo, a ver si hacía buen contacto, pero bueno, sí, la verdad es que durante las veces de entrenamiento sí que me he dado cuenta que el RAF alrededor del vines es, la hierba es mucho más densa, es más dura, obviamente no está muy larga, pero si la bola se te queda más o menos bien colocada, pues puedes hacer un approach más o menos decente, pero si te queda un poquito hundida, sin ninguna duda es complicado porque no sabes cómo va a salir de fuerte o floja. Buen día, buen comienzo y bueno, el clima es muy bueno, entonces si juegas bien, derramas un campo que te da, entonces claro, si no juegas bien también te quita mucho, pero si juegas bien te da, sobre todo porque los vines son muy pequeñitos, entonces si estás esperando buenos hierros, te notas que estás para verde todas las veces, con posibilidades de hacer verde, entonces bueno, pues yo creo que eso es bonito y sobre todo cuando juegas bien te da la sensación de que es todo positivo, estás siempre tirando de pa' verde y pa' verde y pa' verde. Es el primer día, tampoco hay que empezar a pensar cosas que no son, obviamente ha sido un día muy bueno, pero bueno, hay que ir poco a poco, hay que intentar seguir con las mismas sensaciones que hemos estado hoy y bueno, pues el domingo ya veremos a ver qué ocurre.